Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana Comenzamos con esta selección de noticias La Facultad de Ciencias Forestales celebra que Graciela Inés Bolsón de Muñiz, ingeniera egresada de esa unidad académica, es la nueva vicerectora de la Universidad Federal de Paraná en Curitiba, Brasil. La profesional desempeñará sus funciones en los próximos cuatro años a partir del 19 de diciembre de 2016. La doctora Graciela Bolsón desde 1983 se radicó en Curitiba para realizar los estudios de Magister, posteriormente de doctorado en la Universidad Brasileña y un postdoctorado en España. Actualmente investiga en proyectos científicos internacionales y mantiene lazos profundos en el ámbito académico con nuestra universidad. Autoridades de la Facultad de Agronomía firmaron un convenio de cooperación y asistencia recíproca con la Dirección General de Comercio de la provincia. El vicedecano doctor José Maidana y el subdirector de Políticas Comerciales y Relaciones Institucionales, ingeniero Alfonso Montes de Oca, firmaron el acuerdo por el que ambas instituciones brindarán asistencia mutua en materia de capacitación de recursos humanos, asesoramientos, prácticas estudiantiles y profesionales, servicios técnicos, entre otras. Se llevó a cabo el vigésimo tercero acto de colación de posgrado, un acontecimiento de gran relevancia dentro de nuestro calendario académico. Egresados que optaron por continuar su formación en posgrados, realizaron el juramento de estilo y recibieron sus diplomas. En representación de los egresados, la especialista Miriam Elizabeth Ríos dirigió algunas palabras en alusión a la culminación de los estudios. Estuvieron presentes, además de las autoridades, consejeros superiores y consejeros directivos, invitados especiales y familiares de los flamantes egresados. Toda la comunidad universitaria se adhirió al Paro Nacional de Mujeres en Contra de la Violencia de Género mediante una convocatoria en el patio central de esta sede. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias se pronunciaron en el marco del Paro Nacional de Mujeres contra la Violencia de Género, convocado por el colectivo Ni Una Menos junto a otras 50 organizaciones de todo el país. En una jornada histórica y mediante asamblea pública, las y los participantes, en su mayoría usando prendas de color negro, hicieron uso de la palabra pronunciándose en contra de los femicidios y llamando a una reflexión sobre la violencia de género dentro y fuera de las instituciones universitarias, considerando la necesidad de generar espacios de debate e investigaciones en torno a este tema que nos convoca como sociedad. En este momento, a partir de los últimos asesinatos, nos traen aquí la muerte de una mujer, una mujer joven, como es el caso de Lucía Nardelplata, o de Marilyn la semana pasada, aquí no más. Son muertes que provocan indignación por lo injustas, por lo prematuras, por la vulnerabilidad en la cual ellas se encuentran particularmente, y esto nos hace rebelarnos y nos hace estar aquí. Pero también yo creo que la muerte es solamente la punta del iceberg. Y las mujeres mueren como el fin de un proceso. Y como dijeron ya las compañeras, lo dijo Joana, lo dijo Lorena, En realidad la violencia está entre nosotras y entre nosotros permanentemente, de modos muy sutiles, de modos invisibles, la violencia simbólica, la violencia moral, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia sexual, que no solamente es una violación, ¿verdad? La violencia económica está todo el tiempo presente entre nosotras. Por mi parte, desde el Consejo Superior, como consejera superior y como mujer, nos comprometemos a luchar contra la violencia de género aquí, adentro de la universidad, a plantear un protocolo para el abonaje de la violencia de género hacia adentro de la universidad. Y creo que tenemos que tener estos espacios mucho más seguidos nosotros y nosotros desde los centros, desde los consejos, vamos a seguir trabajando porque la universidad tiene que tener una perspectiva de género. Porque muchas veces se han dado explicaciones desde las cuestiones culturales, desde la resignación, porque bueno, así es, tradicionalmente ocurre estas cosas. Estamos poniendo en debate sucesos que ya son cuestiones sociales que nos involucran a todos. La cuestión de género, ya se dijo aquí, es una construcción social. Y al decir que es una construcción social, pierde el sentido de lo biológico para instalar responsablemente a nosotros en la sociedad como responsables de lo que ocurre en esta sociedad. Se llevó a cabo el congreso Pre-ALAS-RU, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, esta universidad y otras instituciones. Este encuentro convoca a sociólogos e investigadores de los temas más urgentes sobre la cuestión agraria a nivel nacional e internacional. La modalidad de este pre-congreso es la organización de grupos de trabajo y paneles donde se debaten temas preparatorios para el próximo congreso de la asociación que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo en el año 2018. Nuestra editorial está presente en la Feria del Libro Provincial y propone, además de los libros, una serie de actividades de mucho interés para lectores, editores y libreros. Ubicada en el stand número 7, EDUNCE está participando de la nueva edición de la Feria del Libro Provincial. Además de la venta de libros de sus colecciones, organiza mesas de reflexión sobre temas de interés para la actividad editorial santegueña. En la sala Francisco Borges se llevó a cabo la mesa sobre ilustración, diseño y gráfica de libros y revistas con la presencia de Rodolfo Leñame, director de Cultura Municipal y Catedrático de Diseño Editorial, Roberto Everlé, ilustrador, escultor e historietista, Noelia Chával, diseñadora editorial de EDUNCE, e Iñaki Ortega, diseñador e ilustrador independiente. Para el día domingo 23 a las 19 horas, la propuesta será la comercialización de libros con la presencia de editores y libreros locales. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de la información universitaria. Nos encontramos la semana que viene con mucho más InfoUNCE. 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 Gracias.